La imaginación es el taller en el que se forjan todas las realidades del mundo. Cuando comprendemos esta verdad, entendemos que el secreto del éxito instantáneo no está en el esfuerzo físico, en las circunstancias externas, ni en la acumulación de conocimientos. Está en la asunción, en la capacidad de asumir mentalmente que lo que deseamos ya es nuestro. Todo lo que necesitas hacer es sentirte como si ya hubieras alcanzado tu objetivo. El mundo exterior es un reflejo de tu estado interno. No hay mayor poder que tu propia conciencia, y lo que mantienes en tu mente se manifiesta inevitablemente en tu realidad. Así, el éxito instantáneo no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de estado mental. Lo que te frena no son las limitaciones del mundo, sino las limitaciones que te impones a ti mismo al dudar de tu propio poder creativo. Piensa en un momento en el que experimentaste un deseo intenso. Tal vez era un sueño que parecía imposible, algo que la lógica te decía que no podías lograr. Sin embargo, en el fondo de tu ser había una chispa de esperanza, una pequeña voz que te decía que era posible. Esa chispa es la clave. Es la semilla que, cuando se nutre con la asunción correcta, florece en éxito tangible. La asunción es el acto consciente de creer y sentir que tu deseo ya es una realidad. No se trata de esperar pacientemente a que algo suceda. Se trata de saber, en lo más profundo de tu ser, que ya ha sucedido. Esta certeza, esta convicción inquebrantable, es lo que transforma el deseo en hecho. Cuando hablo de éxito instantáneo, no me refiero a un truco de magia o a un atajo en el sentido tradicional. Es un reconocimiento de que el tiempo, tal como lo percibimos, es una construcción de nuestra mente. Lo que experimentamos como tiempo es simplemente la secuencia en la que nuestros pensamientos se manifiestan en el mundo físico. Al asumir que ya has logrado lo que deseas, eliminas la necesidad de esperar. Tu mente y tu cuerpo se alinean con la realidad que has creado en tu interior y el éxito se manifiesta sin esfuerzo. Este proceso de asunción requiere práctica, pero es el principio más poderoso que puedes aplicar en tu vida. La mayoría de las personas están tan acostumbradas a vivir en función de sus circunstancias actuales que olvidan que tienen el poder de cambiar esas circunstancias al cambiar su estado de ser. Se sienten atrapadas en un ciclo de reacción, respondiendo a lo que el mundo les presenta en lugar de crear activamente su realidad. El primer paso para dominar la asunción es reconocer que todo lo que experimentas en la vida es un reflejo de tu estado interior. Tus miedos, tus dudas, tus inseguridades, todo ello se manifiesta en tu mundo exterior porque les das poder al enfocarte en ellos. De al mismo modo, cuando asumes el éxito, cuando vives desde la sensación de que ya eres exitoso, el mundo responde de la misma manera. La clave está en la persistencia. No basta con asumir el éxito una sola vez. Debes hacer de esta asunción una práctica constante, un hábito que se integre en cada aspecto de tu vida. Debes vivir desde la conciencia de que ya has alcanzado lo que deseas, sin importar lo que los sentidos físicos puedan decirte. El verdadero desafío al aplicar el principio de la asunción es mantener la creencia firme cuando la realidad externa parece contradecir lo que deseas. Es fácil sentirte exitoso cuando las cosas van bien, pero ¿qué haces cuando enfrentas obstáculos o cuando los resultados no llegan de inmediato? Es en esos momentos cuando más se pone a prueba tu capacidad de asunción. Imagina que has plantado una semilla en un jardín. Sabes que necesita tiempo para crecer y que requiere cuidados constantes. No esperas que germine el instante, pero confías en que, con el tiempo, verás el fruto de tu trabajo. De la misma manera, la asunción funciona en tu mente. Has sembrado la idea del éxito en tu conciencia y ahora debes nutrirla con convicción y fe. El truco está en no dejarte llevar por la duda. Las dudas son como malas hierbas que compiten por los recursos que la semilla necesita para crecer. Si te permites regar esas malas hierbas con tu atención, comenzarán a ahogar la semilla que plantaste. Por eso, la clave es mantener tu enfoque en lo que ya has asumido como cierto, incluso cuando las apariencias externas sugieran lo contrario. Para ayudarte a mantener esa asunción, debes rodearte de imágenes, palabras y pensamientos que refuercen tu creencia en el éxito. Esto no significa que te aísles de la realidad, sino que modifiques tu percepción de ella. Crea un entorno mental y físico que refleje el éxito que has asumido. Visualiza constantemente los resultados deseados, siente la satisfacción de haber logrado lo que te propusiste y actúa como si ya vivieras en esa realidad. Actuar como si es una herramienta poderosa. Cuando te comportas como alguien que ya ha alcanzado el éxito, no solo envías una señal clara a tu mente, sino también al universo. Esta actitud crea un campo energético que atrae hacia ti las circunstancias y oportunidades que corresponden a esa realidad asumida. No es solo un juego mental, es la forma en que moldeas tu entorno de acuerdo a tus creencias. La mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Cuando le das imágenes claras y emociones intensas, las acepta como verdades. Por eso, al asumir que ya tienes éxito, estás reprogramando tu subconsciente para que actúe de acuerdo a esa creencia. Y es esa programación la que dirige tus acciones, tus decisiones y, en última instancia, tus resultados. Sin embargo, no puedes hacer esto de manera superficial. Debes sentir en lo profundo de tu ser que el éxito es tuyo. Cualquier rastro de duda o incredulidad debe ser erradicado. Recuerda que la asunción es un compromiso total, una dedicación absoluta a la idea de que lo que deseas ya es una realidad. A medida que te comprometes con esta práctica, notarás que comienzas a experimentar pequeños cambios en tu vida. Tal vez recibas una llamada inesperada, una oportunidad se presente de manera súbita, o simplemente te sientas más confiado y seguro en tus decisiones. Estos son los primeros signos de que tu asunción está empezando a manifestarse. No ignores estos indicios, son pruebas de que estás en el camino correcto. Con el tiempo, estos pequeños cambios se acumulan y se transforman en grandes logros. El éxito instantáneo no significa que todo sucederá de la noche a la mañana, sino que, una vez que asumes tu deseo como real, las cosas comienzan a alinearse rápidamente a tu favor. Las barreras se desvanecen, los problemas se resuelven y te encuentras avanzando hacia tus metas con una facilidad que antes parecía inalcanzable. Así es como funciona la asunción, te coloca en una vibración que atrae todo lo necesario para manifestar tu deseo. Es un proceso natural y fluido, que responde a la intensidad y sinceridad de tu creencia. Cada pensamiento, cada sentimiento que mantienes en tu interior, es una semilla que eventualmente dará fruto. Al comprender esto, se vuelve evidente que el éxito no es algo que debas perseguir o forzar, es algo que emerges de tu estado interior, de la calidad de tus pensamientos y emociones. La clave está en seleccionar cuidadosamente las semillas que plantas en la fértil tierra de tu subconsciente. El éxito instantáneo es la manifestación natural de una mente en armonía con su deseo. Cuando tu mente y tu corazón están alineados en una visión clara y poderosa, las barreras desaparecen. Esto no significa que no enfrentarás desafíos, pero estos desafíos ya no serán obstáculos insuperables. En cambio, se convertirán en oportunidades para reafirmar tu compromiso con la realidad que has asumido. La mayor trampa en la que caen muchas personas es la de pensar que necesitan hacer algo externo para tener éxito. Creen que deben trabajar más duro, aprender más o adquirir algo que les falta. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando te das cuenta de que ya tienes todo lo necesario dentro de ti. Tu imaginación, tu capacidad de asumir lo que deseas como real, es la herramienta más poderosa que posees. Piensa en un escultor que, al observar un bloque de mármol, no ve la piedra en bruto, sino la estatua perfecta que se oculta dentro. Con cada golpe de su cincel, no está creando algo nuevo, sino revelando lo que ya estaba ahí, esperando a ser descubierto. Así es con el éxito, no estás tratando de crear algo de la nada, sino de revelar la versión más elevada de ti mismo que ya existe en tu interior. La asunción te permite actuar desde ese lugar de certeza, donde ya sabes que eres exitoso. Esto no significa que ignores la realidad actual, sino que la ves a través del lente de lo que ya has decidido que es cierto para ti. Este cambio de perspectiva es sutil pero poderoso. Cuando dejas de enfocarte en lo que te falta y empiezas a actuar desde la abundancia, tu mundo cambia para reflejar esa nueva realidad. Una de las formas más efectivas de fortalecer tu asunción es a través de la repetición consciente. Esto no significa que repitas afirmaciones vacías sin sentirlas, sino que constantemente te recuerdes a ti mismo la realidad que has elegido. Puedes hacerlo a través de la visualización, la escritura, o simplemente manteniendo una conversación interna donde afirmas tu éxito. Lo importante es que cada pensamiento y palabra esté cargado con la emoción de ya haberlo logrado. Las emociones juegan un papel crucial en este proceso. No basta con pensar en tu éxito, debes sentirlo en lo más profundo de tu ser. Las emociones son el combustible que impulsa tus pensamientos hacia la manifestación. Cuando sientes la alegría, la satisfacción y la gratitud de haber alcanzado lo que deseas, estás enviando una señal poderosa al universo y a tu subconsciente de que esta realidad es inevitable. No te sorprendas si, al practicar la asunción, comienzas a notar cambios en tu entorno. Las personas, las circunstancias e incluso las oportunidades que se presentan ante ti comenzarán a alinearse con tu visión interna. Es como si hubieras sintonizado una frecuencia específica y ahora todo a tu alrededor responde a esa vibración. Este proceso de alineación es natural y fluido. No se trata de forzar o manipular la realidad, sino de permitir que la verdad de tu interior se exprese en el mundo exterior. La resistencia surge cuando intentas forzar un resultado desde un lugar de carencia o miedo. En cambio, la asunción funciona desde la certeza, desde la comprensión de que el éxito es tu estado natural cuando te alineas con tu verdadero ser. Así, cada día se convierte en una oportunidad para fortalecer tu asunción. No hay lugar para la duda o la incertidumbre cuando sabes que tu éxito ya es un hecho. Y a medida que este conocimiento se profundiza, comienzas a vivir en un estado constante de confianza y serenidad, sabiendo que todo lo que necesitas ya está a tu alcance. El verdadero poder de la asunción reside en tu capacidad de sostenerla incluso cuando las circunstancias externas parecen contradecir lo que has decidido creer. Este es el punto donde la mayoría de las personas flaquean. Se dejan arrastrar por lo que ven, oyen o experimentan a través de los sentidos, olvidando que esas percepciones son simplemente reflejos de estados mentales pasados. Para alcanzar el éxito instantáneo, debes entrenar tu mente para ver más allá de las apariencias temporales y mantenerte firme en la realidad que has creado internamente. Cada vez que te enfrentas a una situación que parece contradecir tu asunción, tienes una elección, puedes sucumbir a la duda y permitir que esas circunstancias refuercen un estado de carencia, o puedes reafirmar tu creencia en la realidad que has elegido. Esta es la práctica constante de la asunción, un ejercicio mental que requiere disciplina y determinación. Pero con el tiempo, se convierte en un hábito, y ese hábito se transforma en tu nueva realidad. El secreto está en no permitir que las fluctuaciones externas alteren tu paz interior. Cuando sabes que el éxito ya es tuyo, no hay necesidad de preocuparte por cómo o cuándo se manifestará. Esta tranquilidad interior es lo que te permite actuar desde un lugar de confianza y no de desesperación. Y es precisamente esta serenidad la que atrae a ti las circunstancias y las personas adecuadas para materializar tu éxito. Es importante comprender que la asunción no es un acto aislado, sino un estado continuo de ser. No se trata de intentar ser exitoso o de fingir hasta lograrlo. Se trata de vivir desde el conocimiento profundo de que ya lo eres. Este conocimiento cambia tu comportamiento, tus decisiones y, en última instancia, tus resultados. Cuando actúas desde un estado de éxito, todo lo que haces está impregnado de esa energía y el mundo responde en consecuencia. En este punto, podrías preguntarte, ¿cómo puedo sostener esta asunción cuando el mundo exterior parece tan convincente en su narrativa de limitación? La respuesta es simple, aunque no siempre fácil de implementar, debes convertir tu mundo interior en la realidad más poderosa que existe para ti. Esto significa que tu imaginación, tus pensamientos y tus sentimientos deben ocupar el lugar central en tu vida. Todo lo demás es secundario. Para lograr esto, es útil desarrollar prácticas diarias que refuercen tu estado de asunción. Una de ellas es la visualización. Pero no es suficiente con visualizar de manera superficial. Debes sumergirte completamente en la experiencia, sentirla como si estuviera ocurriendo en ese mismo instante. La clave aquí es la emoción. Cuando sientes intensamente lo que estás visualizando, tu mente subconsciente lo toma como un hecho. Y lo que la mente subconsciente acepta como verdad, comienza a manifestarse en tu realidad física. Otra práctica poderosa es la afirmación. No hablo de repetir frases sin sentido, sino de hablarte a ti mismo con autoridad y convicción. Cuando afirmas tu éxito, estás reforzando la realidad que has asumido. Las palabras tienen poder, especialmente cuando están cargadas de la emoción correcta. Cada afirmación es como un ladrillo que construye la estructura de tu nueva realidad. Es esencial también rodearte de un entorno que respalde tu asunción. Esto puede significar cambiar tus hábitos, tus rutinas e incluso las personas con las que te asocias. Todo en tu vida debe reflejar la realidad que estás creando. No es necesario hacer cambios drásticos de inmediato, pero cada pequeño ajuste en la dirección de tu éxito fortalece tu asunción. Recuerda, el éxito no es algo que llegue de fuera hacia adentro. Es un estado interno que se refleja externamente. Cuando comprendes esto a nivel profundo, te liberas de la necesidad de buscar validación externa. Ya no estás a merced de lo que otros piensan o dicen, ni de lo que las circunstancias parecen dictar. Tu realidad es tu creación, y todo comienza y termina dentro de ti. Al vivir desde esta verdad, te das cuenta de que el éxito instantáneo es inevitable, porque has asumido completamente que ya es tuyo. Y es este estado de ser el que transforma tu vida, permitiéndote experimentar el poder de la asunción en cada aspecto de tu existencia. El éxito no es una meta distante, ni un estado reservado para unos pocos privilegiados. Es la manifestación natural de tu verdadero ser cuando permites que tu imaginación gobierne tu realidad. Al entender esto, te liberas de la presión de tener que lograr algo y, en cambio, te permite ser lo que ya eres en esencia, una persona exitosa. Uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la manifestación es el apego al cómo se desarrollarán las cosas. Estamos tan acostumbrados a planificar y controlar cada detalle, que nos resulta difícil confiar en que el universo, o nuestra mente subconsciente, tiene formas más eficaces de llevarnos a nuestro destino. Este apego al cómo no solo limita las posibilidades, sino que también introduce dudas y ansiedades innecesarias que pueden sabotear la asunción. Deja de lado la necesidad de controlar el proceso y concéntrate en el resultado final. Cuando asumes que el éxito ya es tuyo, no importa cómo llegará, lo único que importa es que llegará. Esta fe en el resultado es lo que permite que el proceso fluya de manera natural, sin interferencias de tu parte. Es como soltar el timón en un río que te lleva hacia tu destino. Mientras te mantienes firme en tu visión, las corrientes de la vida te guiarán hacia ella de la manera más eficiente y sin esfuerzo. Parte de esta confianza implica aceptar que puede haber retrasos o desvíos en el camino, pero estos no son indicativos de que tu asunción no esté funcionando. De hecho, estos retrasos pueden ser oportunidades disfrazadas, ajustes que la vida hace para alinearse mejor con lo que realmente deseas. A veces, lo que parece un obstáculo es en realidad un trampolín que te impulsa hacia un éxito mayor del que habías imaginado. Otro aspecto crucial de la asunción es la gratitud anticipada. Cuando asumes que ya has alcanzado el éxito, naturalmente sientes gratitud por ello, incluso antes de que se materialice en el plano físico. Esta gratitud no solo refuerza tu asunción, sino que también crea una vibración que atrae más de lo mismo hacia ti. Agradecer de antemano es un acto de fe, una afirmación de que lo que has asumido es tan real para ti que ya puedes celebrarlo. Este estado de gratitud, además, te mantiene enfocado en lo que deseas en lugar de lo que no deseas. La mente tiende a atraer lo que ocupa su atención, y cuando te enfocas en la gratitud por el éxito que ya has asumido, estás atrayendo más éxito hacia tu vida. Es un ciclo positivo que se alimenta a sí mismo. Cuanto más agradecido te sientes, más éxito traes, y cuanto más éxito experimentas, más agradecido te vuelves. Es importante también rodearte de personas y situaciones que reflejen tu estado de éxito. El entorno en el que te mueves tiene un impacto directo en tu capacidad para mantener la asunción. Si estás rodeado de negatividad, de personas que dudan o de ambientes que refuerzan la carencia, te será mucho más difícil sostener tu visión. En cambio, alinear tu entorno con tu asunción, creando un espacio que refleje tu éxito, refuerza tu creencia y te permite mantenerte enfocado en lo que realmente importa. La acción inspirada es otro componente vital. Cuando asumes que ya eres exitoso, tus acciones reflejan esa realidad. Ya no actúas desde un lugar de desesperación o necesidad, sino desde la confianza de que cada paso que das te acerca más a la manifestación completa de tu éxito. Esta acción no es forzada ni estresante, es fluida y natural, porque surge de un lugar de certeza interna. Y es precisamente esta certeza interna la que define tu experiencia externa. A medida que fortaleces tu asunción, el éxito se convierte en una parte integral de tu identidad. No es algo que buscas, sino algo que ya eres. Esta transformación interna es lo que desencadena la manifestación externa, y lo hace de una manera que a menudo parece mágica o milagrosa para quienes no entienden el poder de la asunción. Todo se reduce a una simple verdad, ya eres lo que deseas ser. El éxito no es un destino, sino una revelación de lo que siempre has sido en tu interior. Al asumir esta verdad y vivir desde ella, transformas no sólo tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean, al demostrar con tu ejemplo que el éxito es un estado de ser, accesible para todos aquellos que eligen asumirlo como una realidad presente. Cada pensamiento que albergas, cada emoción que permites que florezca en tu interior, es una señal que envías al universo. Es un mandato, una orden silenciosa que dice, esto es lo que deseo que se manifieste en mi vida. Cuando comprendes la profundidad de esta verdad, te das cuenta de que tienes en tus manos un poder ilimitado. Pero este poder sólo se revela en toda su magnitud cuando actúas desde un lugar de total convicción, donde no hay espacio para la duda. El éxito, en su esencia más pura, no es más que el reflejo de tu conciencia en el mundo material. Cuando asumes tu éxito, estás declarando a todo el universo que ya eres digno de ello, que ya has alcanzado ese estado en tu ser interno. Es esta certeza la que derriba las barreras que antes parecían inamovibles. No porque esas barreras hayan desaparecido por arte de magia, sino porque tu percepción ha cambiado. Ya no ves obstáculos, sólo ves oportunidades, puertas que se abren a medida que avanzas con confianza. Una de las lecciones más poderosas que puedes aprender es la de desapegarte del resultado. Aunque pueda parecer contradictorio, es precisamente al soltar la necesidad de que las cosas se manifiesten de una manera específica cuando permites que el universo actúe en tu favor. Este desapego no es indiferencia, es una confianza profunda en que, habiendo asumido tu éxito, todo se alineará perfectamente para llevarte allí. Cuando te aferras a un resultado particular, a un camino específico hacia el éxito, limitas las posibilidades infinitas que existen. El universo tiene una perspectiva mucho más amplia que la tuya, y al dejar espacio para que lo inesperado ocurra, abres la puerta a soluciones y oportunidades que nunca habrías imaginado. Este es el verdadero significado de la fe, saber que, independientemente de cómo se desarrollen las circunstancias, el resultado final será exactamente lo que necesitas. Es aquí donde la imaginación juega su papel más crucial. La imaginación es el puente entre tu estado actual y la realidad que deseas crear. Cuando te permite soñar sin restricciones, cuando visualizas tu éxito con todos los detalles, estás construyendo ese puente, paso a paso. Pero más que visualizar, debes sentir. La emoción es lo que da vida a tus imágenes mentales, lo que las convierte de meras fantasías en realidades tangibles. A lo largo de este proceso, la coherencia es clave. No puedes permitirte asumir tu éxito un día y dudar al siguiente. Cada momento de duda debilita la estructura que estás construyendo. Por eso, debes ser vigilante con tus pensamientos y emociones, asegurándote de que todos ellos estén alineados con la realidad que has elegido. Esto requiere práctica, sí, pero también requiere una firme determinación de no dejarte desviar por las apariencias externas. El éxito instantáneo, en última instancia, es la manifestación de una conciencia clara y enfocada. Es el resultado de una mente que ha decidido firmemente lo que quiere y que no acepta ninguna otra realidad que no sea esa. Es una práctica diaria, un compromiso constante con tu visión más elevada y, sobre todo, es un acto de amor propio. Porque al asumir tu éxito, estás declarando al mundo que te valoras lo suficiente como para aceptar lo mejor que la vida tiene para ofrecerte. En esta práctica, el tiempo deja de ser un factor relevante. Lo que antes considerabas como retrasos o esperas innecesarias se disuelve, porque ahora entiendes que todo ocurre en el momento perfecto. El éxito, cuando es asumido plenamente, no puede ser pospuesto. Se manifiesta en el instante en que tu conciencia lo acepta como una realidad presente. Y desde ese momento, todo en tu vida comienza a reorganizarse para reflejar esa nueva verdad. Este es el verdadero poder de la asunción, transformar tu realidad desde adentro hacia afuera. No necesitas esperar a que las circunstancias cambien para sentirte exitoso. Siente el éxito ahora, vive desde esa sensación, y observa como todo lo que te rodea se alinea para confirmar lo que ya sabes en lo más profundo de tu ser, que el éxito es tu estado natural, que siempre lo ha sido, y que ahora, al asumirlo plenamente, se manifiesta en cada aspecto de tu vida. Con esta comprensión, caminas por la vida con una certeza inquebrantable, sabiendo que lo que has asumido ya es tuyo. Y en esa certeza, encuentras no sólo el éxito, sino también la paz, la alegría, y la realización plena de ser exactamente quien estás destinado a ser.